Mi nombre es Sonia Gómez, mi proyecto se llama Soninova Confesiones S.A.S. En este momento yo presto el servicio de maquila, confesión a terceros. La experiencia en este proceso ha sido muy bonita, la verdad, he aprendido demasiado y sobre todo que nos han invitado a ver toda la parte del gremio textil, desde una forma muy diferente y ha sido un proceso hermoso porque la verdad yo venía de pronto en algo muy complejo y esto me ha abierto, me ha abierto mucho hacia dónde dirigirme y estoy súper motivada con mi empresa en sacarla adelante porque la verdad venía de un proceso bastante complejo. La invitación es a todas las personas que quieran ingresar o que ya resulten favorecidas con este proyecto y que lo aprovechen al máximo porque la verdad son capacitaciones, son formaciones que van muy puntuales, que están muy a la vanguardia como está la parte del sector textil a nivel mundial, global, no solo es acá interno en Medellín o en Colombia, sino que es una visión muy global y pues si se aprende pues es un aprendizaje muy muy bonito.